hola qué tal amigos bienvenidos al canal soy walter a c7 ya sabéis suscríbete al canal que es gratis y salud a todos mis suscriptores vamos a continuar aquí con las misiones de GTA Online que están dando cuatro veces más en rp y en dinero vamos a online vamos a misiones y vamos a ver qué trae ok por aquí este ya lo hice de San Andrés este ya lo hice apuntar y disparar Harmony Harmony este vamos a hacerlo vamos como la dificultad difícil y vamos a confirmar esta no me suena esta misión no sé si la hubiera hecho en algún momento pero Harmony vamos a ello ve a la cementera vamos a la cementera vamos a ello el salvaje es tuve Uy, me tira ahí a lo oeste Uy, no me acuerdo que esta misión es la que yo estaba buscando Harmony Roba el trailer Este es el trailer No, no, no No, no No, no 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 Oh, man. Oh, man. Pues esta no era la misión que yo pensaba que era. A ver, ¿cómo me llevo yo en esto de aquí? No. ¡No! ¡No! Uy, ¿qué es esto? ¿Qué había ahí? Uf, está lejísimo en eso, eh. No puede ser. Vamos a reiniciar. Todo por estar atropellando. Vamos a darle reiniciar porque es una misión muy interesante. Lo inicial es R2. Además ya me queda, coño. Ve, ya me queda poco. Perdón por la palabrita. A ver, yo creo que me tengo que volver a empezar, sí señor. Me toca que volver a empezar y vamos a coger el coche. No. 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 Solo. No. No. No union. la jugada pero vamos a intentarlo de otra manera que se puede, que se puede, que se puede, que se puede vamos a reiniciarlo y la tercera la vencida chavales recolchecito, aquí está la jugada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, que no. ¿Y estos qué están haciendo? Aquí es donde me he hecho cosas. ¿Qué pasó? Tiene tiempo, no me jodas. ¿Por qué? Bueno amigos, las vemos en otro momento, ¿vale? Ya sabéis, dejad tu like y tu comentario que te ha parecido este contenido que ha sido fatal. Nos vemos en la próxima. Cuidaros. Chao. Tienes la cara. Gracias por ver el video.